¿Qué tal amigos de Deport 13.com? Les saluda Pedro Alemán desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes al finalizar el partido entre Atlante en contra de Correcaminos. Pero en esta ocasión platicamos en exclusiva con Emilio Escalante, quien aclaró todos los rumores sobre si Atlante se va a ir a Zacatepec o no. El presidente del Atlante nos comentó lo siguiente, vamos a escuchar. Amigos de Deport 13.com, estamos aquí con el presidente del Atlante, Emilio Escalante. Y por favor, presidente, si nos puede aclarar esos rumores que salen en redes sociales sobre una posible mudanza de Atlante hacia Zacatepec, por favor. Lo que pasa es que, bueno, se han estado manejando ahí varias cosas que hasta hoy no hay nada. Traemos un proyecto inicial, lógicamente, de hacer academias, de llevar fútbol a Zacatepec. Y en eso estamos, pero estamos hablando de entrada, de una Premier, de una segunda. Y estamos en pláticas, en eso estamos, pero realmente hoy todavía no tenemos nada. Ok, entonces sería como el equipo piloto de Atlante que estaría jugando en Zacatepec y el primer equipo se mantiene en Ciudad de México. Estamos haciendo raíces, sí, hasta hoy Atlante está aquí. Ok, perfecto. Muchas gracias por así. Nada, al contrario, gracias a ustedes. Ahí tenemos las palabras de Emilio Escalante, quien aclara todo lo del Atlante y esa mudanza hacia Zacatepec, donde se tendrá, si se tiene el proyecto planeado, si está en perspectiva que Atlante tenga una franquicia en Zacatepec, sin embargo, no será el primer equipo, sino que será un equipo piloto que se estará incorporando a divisiones inferiores como Liga Premier, tercera división profesional, pero el Atlante, el primer equipo de Atlante se mantiene de momento en la Ciudad de México. Así fueron las declaraciones de Emilio Escalante. Sin más por el momento, síganos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que sucede con el equipo azulgrana y en este camino hacia el bicampeonato en la Liga de Expansión MX. ¡Gracias!